En este arranque de año las conductoras del matutino más longevo de México han mostrado su lado más sensual para quitarse el frío. 5. Janet García y Andrea Legarreta han mostrado su alegría por la llegada de 2019 y la guapa Galilea Montijo no quiso quedarse atrás en esta moda. La hermosa conductora de hoy robó suspiros en su cuenta oficial de Instagram presumiendo una de sus tantas fotografías en las que apareció mostrando ese físico muy bien cuidado al paso de los años. 6. Galilea Montijo dejó sin palabras a todos sus seguidores en su red social al subir una fotografía en la que aparece un candente escote color negro que dejaba mucho a la imaginación. 7. Aprovechando la famosa tendencia de Jueves del Recuerdo, Galilea Montijo recordó una de sus galerías en la que aparece posando en un lujoso yate mientras se aprecia la tonalidad en blanco y negro. 8. En menos de tres horas la fotografía de la conductora de hoy ya sumó poco más de 22.000 mi gusta, pues no es muy común que ella muestre este tipo de imágenes desde hace tiempo que decidió tener su familia. 9. A pesar de que la imagen no tiene muchos comentarios, porque bloqueó los negativos, los pocos que se aprecian agradecen la dosis de sensualidad por parte de la Jalisayense. 10. Galilea Montijo se mantiene como una de las conductoras preferidas por la televisora, pues ya cuenta con una amplia trayectoria en Televisa conduciendo distintos programas como Vida TV, Pequeños Gigantes y Hoy. 10. Con información de El Debate, TV Notas y El Diario Ni Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.